No pues, yo considero de que están, están aceptables, están bastante bien. ¿Simpatiza con alguno de ellos? Pues, todos son, realmente todos son, como dice, merecedores. Todos son merecedores realmente. ¿Ve? Que debería de haber otro nombre ahí, que justamente lo merece. Bueno, entre más candidatos tengamos mejor todavía, claro que sí. Pero, sobre todo, digamos, habría que ver la trayectoria, el análisis de cada uno de ellos. De eso depende. ¿Quién sabemos? Hay que, deberían de ponerse a analizar muy bien los de la asamblea eso. Para poder entender qué significa la cadena perpetua. Ya, que sepan muy bien qué es, que se analicen. En último momento, en último momento Dios va a poner a la persona elegida para este pueblo necesitado. Gracias. Gracias.